El gol no ha servido para la victoria, pero al final te vas triste por el empate, porque yo creo que el partido ya estaba prácticamente encarrilado y nos llevamos un punto de aquí que nos sale a poco. Sí, al final seguimos líderes, yo creo que esto no tiene que afectar al equipo, que queda mucha liga y hay que seguir trabajando. Hemos entrado bien al partido, hemos tenido bastantes situaciones claras para marcar gol, no las hemos aprovechado y al final lo que pasa es que el equipo rival tiene una y te la enchufa. Yo creo que hemos tenido ocasiones para poder marcar y para poder cerrar el partido antes, no ha sido así y ellos la que han tenido la han metido. Queda mucha liga, es el principio, yo creo que seguimos líderes y hay que seguir trabajando porque la liga es muy larga y aprender de estos errores para el futuro. Otra competición, partido complicado, pero bueno, iremos ahí a ganar el partido, a ir con todo y bueno, creo que alguna victoria se tranquilizará todo un poco también.